Tonto que no entienda, cuento una leyenda Que una hombre gitana conjuró la luna desde el amanecer Llorando pedía al llegar el día esposar un cabello Tendrás en tu hombre piel morena desde el cielo con la luna llena Pero en cambio quiero el hijo primero, el hijo de no saber Que quien su hija vola para no estar sola no corriba aquel Tú no quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de blaga que pretende saber con un niño de piel Hijo de la luna, ¿de quién eres el hijo? ¿De quién? Mi padre en Canberra nació un niño, blanco como el romo de un arminio Con los ojos grises en vez de la aceituna, ni me olvido de luna Maldita su escampaje, este hijo se cayó y yo no me lo cayó Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de blanco que pretende saber con un niño de piel Hijo de la luna Y tu anacrié se pisa morrón Y tu anacrié se pisa morrado Siempre es mujer tu cuchillo de mano ¿De quién es el hijo? El desengamo hijo Y de muerte la luna Con el niño en brazos, y ahí le abandono No quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime una verdad, que pretendes hacer como un niño de pie Hijo de la luna, ¿dónde estás? Y en las noches venas, donde hay luna llena Será porque el niño está, está de muy buena Y es el niño llorar, vengar a la luna Para hacerle una cuna Y es el niño llorar, vengar a la luna Para hacerle una cuna Y en las noches venas Y es el niño llorar, vengar a la luna Y es el niño llorar, vengar a la luna Y es el niño llorar, vengar a la luna